Con el amigo de Resistencia Salsera, ¿cómo estamos hermano en este evento de la pura salsa? Bien, acá picadillo con la gente, la gente acá está gozando de estar armando la fiesta Estamos poniendo un mano a mano acá con mi brother Julio Herrera Ya próximos a lanzar, a reflotar la página de Salseros y Punto En donde todavía la primicia, Resistencia Salsera, va a ser un programa de Resistencia Salsera Y va a estar al mando de Julio y de quien le habla, para el goce y disfrute de toda la gente Espero que en esa sorpresa nos inviten a los amigos de Picadillo Salsero Por supuesto, el día de inauguración, de reinauguración de la web Les estaremos pasando la voz para que vayan con su cámara, hacen entrevistas a la gente que va a estar Porque no solamente vamos a estar nosotros, sino van a haber un contingente de Salseros duros Que también van a programar en la radio Unos saludos para los amigos de Picadillo Salsero que paran conectados con toda la gente en el ambiente de la pura salsa Un fuerte abrazo, un saludo espectacular para la gente de Picadillo Salsero Y que disfruten de la fiesta y que siempre estén en salsa Con la cámara del carrito Cox, Picadillo Salsero El tsunami, el terremoto, pasó y recontrapasó Salseros y Punto ¿Cómo estamos hermano? Bien, bien, contentos Nuevamente con otro evento Y bueno, los amigos están respondiendo, así que la estamos pagando chévere La última, me dice que hay una función, hay unos cambios, una reestructuración Salsera Así es, así es, acá hemos llegado a un acuerdo económico Bravo, bravo Así que tenemos el nuevo jale de la radio La resistencia Salsera en Salseros y Punto, imagínate Me echó de robar De rodillas, me arrastró tres cuadras El hombre ya está en el equipo, así que estoy muy agradecido por su aporte Porque con él, la radio va a coger más caché Julito, un saludo para los amigos de Picadillo Salsero Y para todos los que esperan conectados A el mundo Salsero Claro, un saludo para los amigos de Picadillo Salsero Para ti mi hermano, muchas gracias Y para Carlito, que siempre infaltable en todas las rumbas Un saludo para... El cameraman Y ya saben ya que Salsero y Punto sale la otra semana Así que prepárense porque salimos con fuerza Como la gente quería Querían que en la radio se viera los títulos Los cantantes que quieran mejor sonido Ya, a pedido del público salimos pero con todo El epicentro, aquí en la Avenida La Marina Así es, en la rumba que tumba Gracias a todos, gracias a la gente de Picadillo Salsero Un fuerte abrazo para todos Muchas gracias Y con la camarita de...